estamos a 15 días y en tu opinión de los 5 o 6 partidos o contendientes, a quienes consideras que están llegando allá a la recta final por lo que hemos visto en las encuestas, de las cuales yo no creo porque yo no soy de los que creen en las encuestas yo más bien creo en la opinión personal porque yo platico con la gente en los camiones en las combis, en el mercado en donde yo me encuentre me gusta preguntarle a las personas de cómo ven las campañas y cuando les preguntas a un progresenio ¿por quién vas a votar? ellos te dicen el nombre del candidato, ya no te dicen el nombre del partido eso, ya dicen la persona te dicen, pues yo voy a votar por el doctor Alvarado otros te dicen, yo voy a votar por Henry Hany, otros más por allá dicen, pues yo creo que voy a votar por Domani, la cuestión es que los punteros los punteros realmente son dos nada más el doctor Alvarado y Henry Hany es innegable coincido con Manuel en el sentido de que los dos punteros difiero en cuanto respecta nada más en que también he escuchado muchos comentarios y pues Eric tiene oficio político esto va a ser entre dos dos partidos entre dos entre dos los demás disculpen pero los considero tan solo comparsa quienes son los comparsas los comparsas porque no les veo ninguna posibilidad de llegar a la alcaldía siendo honestos siendo realistas lo tangible es eso Alelí nada Alelí como estaba comentando hace un momento es es un instrumento en mi particular y atrevida opinión es un instrumento tengo entendido que Alelí tuvo instrumento de quien bueno acá los priistas estamos están viendo de que aquí el que tiene el control del PRI hoy día es el doctor Trejo el doctor Trejo es quien puso Alelí como regidora en la elección anterior y ahorita yo sé que Alelí lo digo honestamente no tiene ninguna posibilidad de llegar a la alcaldía si las elecciones jueces en hoy vería muy difícil que meta a más de un regidor y si mete a un regidor eso es el doctor que multiplicó